Hola, deben ser nuevos acá, ¿no? Nuevos en la ciudad, pero no en el país. Nos mudamos de California. Nos preguntábamos si, si su hija podría jugar con la nuestra. Audrey, saluda. ¿Quieres ir a los juegos? Los juegos no son para chinitos. ¡Jálate! ¿Quieres ser mi mejor amiga? Adivinen quién irá a su tierra natal. Es algo importante, conocer el país donde naciste. Solíamos hablar de eso siempre cuando éramos niñas. Una aventura para encontrar a tu madre biológica. Estoy orgullosa. ¡Candry! Son blancos. Serás mi traductora en Beijing. Audrey, lo haré. En su quechiva. Así que te hachi. Tú hachi, asabimi. Kat, vive ahí ahora. ¿Hablas de tu amiga famosa? ¿Perderás contra una celebridad? Ojitos vendrá, por cierto. ¿Ojitos, tu prima? Hola, Audrey. Hola. Ojitos. ¿De dónde viene eso? Creo que ya entendí. Hablé a la agencia de adopción y ella vive en Haiching. Ok, ¿podrían venir conmigo? ¡Claro que sí, perra! Amo las grandes aventuras. Oh, hola. Qué bien, alguien estadounidense. ¿A qué te dedicas? Es la policía, están cateando. ¡Mierda! ¡Ay, por Dios, ¿eres traficante? ¡Ahora son traficantes, perra! ¿Qué carajos? ¡Esos son condón! No pueden atraparnos con drogas en China. ¡Nos encarcelarán! Nunca debí venir a China. Las personas siempre han creído que tengo una vida perfecta. No pertenezco a ningún lugar. Si no sabes de dónde vienes, ¿cómo sabes quién eres? Aún podemos encontrarla. Nuestros pasaportes estaban en mi maleta que robaron. ¿Saben quiénes burlan la seguridad del aeropuerto? Idols de K-pop. ¿Todas recuerdan sus nombres? Atrevida. Linda. Lisa. Lisa, dos. No me parece que ellas sean cantantes. Chicas, muéstrenles. ¿Qué le mostramos? Eres fan de Cardi B, ¿cierto? Sí, pero está aquí. There's some whores in this house. There's some whores in this... Crazy, gotta go crazy. ¿Gate, estás bien? ¿Sacaste las bolsas de coca? Sí, pero creo que son los siete y medio y ocho. Solo puja. Jala, digo, gira. ¡No es un puppet! ¡Es mi trasero! Don't make me crazy. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No!